La música es el alma de todos los pueblos, un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Con ilusión castillos levanten, los piquen perdí la fe. Me desengañé, porque en el mundo nunca tanta falsa te imaginé. Yo quería creer y que siempre fui, con mi corazón en bandolera. Crecí después, veinte años yo conmigo. Y a un hombre cruel decirle oír. Lucha contra el mundo en esta vida. Porque el mundo luchía contra ti. Después lo cumplió, echando mi barrio, con mi corazón en bandolera. Música Y dije de cierta canalla, me debo apartar. Música Que una sombría muralla tendré que salvar. Música Y le salvaré, todo inmenso amor. Música Que me reconcilia con el mundo. Música Siempre soñé tu rostro. Música Y tu reír casi infantil. Música Con los que forjaba el universo. Música Donde mis castillos levanté. Música Quiere vivir con mi corazón en bandolera. Música Música Ah, me sorprendí así